La agresión fue a las 2 de la mañana, el día 3 de enero, que fue que entraron tomando la escuela personal desconocido porque, digo en ese aspecto porque son personal que entraron con pasamontañas, no conocimos las personas indicadas que nos atacaron. Yo me encontraba en el punto 9 que está al lado oriente, sobre el fondo de la escuela, no alcancé a llegarme a la puerta principal, me atacaron como 7 personas. Personal que había adentro ya me identifiqué que eran como más de 100 personas ya adentro. Afuera permanecía un grupo de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que se mantuvo al margen. Cuando yo salí de la escuela, había personal, policías, patrullas, como que si el pleito ya era hecho en la calle. Comenté a un comandante de los que estaban ahí, que por qué no entraban adentro si el problema estaba ahí. Me comentó que no podían entrar porque era una escuela privada. Gilberto Ruiz Alfaro, de 66 años, era vigilante en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, Universidad Salazar. Recibió la golpiza de su vida mientras laboraba y luego se quedó sin trabajo. Las lesiones que sufrí fue primero el golpe del pie izquierdo y parte de mi anatomía, por ejemplo, las costillas, eso y atrás, por la espalda también. Tengo comprovancia de fotografías que nos identifican los golpes que tomó parte de la Fiscalía Metropolitana. También fui operado el pie izquierdo, que para que se cicatrizara me llevó como cuatro meses o cinco meses casi hasta la vez. Problemas de mi anatomía es que soy golpeado, no hay que ser parte del derecho de donde existe el hígado, si es circular, si es semi-inflama. A través de una nota de egresos emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se dio constancia médica de las lesiones que esa noche sufrió. De aquella madrugada en donde violentamente fue irrumpido el inmueble de la universidad ubicada en Tuxtra Gutiérrez, don Gilberto, que además padece hipertensión, no fue el único lesionado. Empezaron a golpearme, había un grupo de personas, unos chamacos que andaban en una cova y uno de ellos traía un bastón policial de acero y otra persona traía un marro en su mano. Me tiraron al piso o al suelo y me empezaron a golpear. Hicieron una herida en mi cabeza, lado derecho, y me golpearon también el lado de acá, de las costillas y los pies. Y ya por último también uno de ellos me dio un golpe en mi ojo, lado izquierdo. Ambos aseguran ser víctimas de una situación que les es ajena. Aseguran que sufrieron un trato inhumano de la administración que encabeza María Inés Pimentel Tort y Emilio Enrique Salazar Farías en la Universidad Salazar. Que nos sacaron como personal que no valíamos, pues, a golpes. Y yo no lo veo correcto eso. Dando que es una persona, este señor diputado, que supuestamente fue, yo creo que equivale a la educación ante ellos, porque trabajaron, creo yo, en una forma legal, pues, de ver el respeto, de ver este, este, pues, mejor este trato de la gente. El señor diputado Farías, él siempre, como dueño de la universidad, que se dice que es dueño de la universidad, él siempre había venido agrediéndonos verbalmente. Nosotros como traíamos un uniforme negro o un uniforme azul, con vivos fosforescentes, a distancia nos veíamos. Y cuando él llegaba con su grupo, con su escolta, él nos corría de su vista, él no nos permitía tenernos a la vista. Retírense, ya no los quiero ver aquí, váyanse, escóndanse. No hubo conciliación. Después de la madrugada del 3 de enero, la administración de la escuela privada no los volvió a recibir. Yo lo personal, lo que me dediqué fue a servirle a las personas que llegaban, padres de familia, y a los estudiantes. Yo, el tiempo que estuve trabajando en la universidad, traté de ser lo más amable y lo más que pude hacer ahí en la universidad. No conciliaron ellos con nosotros. Acabó la demanda de conciliación aquí traje y no presentó como ellos que correspondían a estar nosotros en la demanda de conciliación. No presentaron ellos. Últimamente, la última consecución mandó un abogado que su nombre es Edverna B. Yo digo, ¿no? Si el vicerector ya no nos quería ver ahí, pudo haber tratado con nosotros pacíficamente. Se supone que el vicerector es una persona que tiene doctorado. Si esa persona, si él no me quería ver ya ni en pintura, me hubiera mandado a traer a su despacho. Me hubiera dicho, ¿sabes qué, amigo? Ya no te quiero ver aquí, aquí está tu liquidación, andate. Pero lo que él hizo fue sacarnos a golpe y ya no dejamos entrar. Pese a lo vivido, confían en el actuar de las autoridades y en la política de cero corrupción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo pido a las autoridades correspondientes que de una vez actúen conforme al derecho, porque nosotros yo por lo menos trabajé nueve años en la escuela y necesitamos que nos liquide. La demanda fue como el 3 de la Fiscalía Metropolitana. ¿Ya usted cuenta que no hay solución alguna? Pues a las autoridades y también a nuestro presidente de la República que nos hagan justicia conforme al derecho, porque no se vale esa actitud que tomó el señor Farías. No se vale porque somos seres humanos, somos personas de carne y hueso y aquí en la vigilancia hay personas que no tienen nueve años, tienen 20 o 25 años laborando. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!